Cámaras de seguridad Se pueden observar las cámaras de seguridad y el lugar donde estuvo el vehículo en horas de la madrugada y fue sustraído. Lo que se puede ver en cámaras también es que esta cámara la han alzado con un palo, según dicen, hacia arriba para que pierda la visibilidad y no se pueda ver en el momento en que sacan el vehículo de este lugar. Como pueden observar, estamos en el cuello principal, frente al Ministerio del Ambiente. Aquí, con el robo en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, según lo que comentan. Janet Calvache, mi nombre. Lo que pasa es que, o sea, nosotros siempre sabemos dejar ahí el carro, pero, y anoche nomás dejamos como a las 9 de la noche el carro y nos fuimos a descansar. Cuando yo siempre salgo, o sea, siempre que me levanto, como yo tengo el negocio, me levanto a las 4 de la mañana a cocinar y justo hoy día no me percato del carro. Entonces ya pues, y ya lo que, justo como ya abrimos el otro local, la sucursal que tenemos, y mi esposa dice, a las 5 y media, dice, no, dice, me voy nomás, dice, o sea, me dejó ayudando aquí un poco a hacer y me dice, me dice, me voy, dice, para ver el otro local. Y coge y va, va con el control a abrir la, abrir el, abrir el, el carro. Va a abrir el carro allá, se va a ver el, tenemos el carro, pues con el control a abrir para irse para allá, cuando no hay el carro, y ahí viene y dice, dice, nos han robado el carro. Y eso es lo que ha pasado, pues que, que se, que nos roban el carro justo a la, y en las cámaras le vemos que a las, que a las 2 y 35 más o menos de la mañana, se llevan el carro. ¿Qué características es del vehículo? Es una Chevrolet D-Max 2012, es 4x4 a diésel. ¿De color? De color dorado, con carpa. La placa es 73, 32. ¿El lugar donde guardaban el vehículo es de ustedes o alquilaban? Sí, de nosotros, aquí al ladito de la casa, sí. ¿Tiene cámaras de seguridad, no? Sí, sí tengo las cámaras, pero igual, nosotros vemos que viene uno, viene y con un palo, y le, así, para alzarle la cámara, y no se le ve bien a la camioneta, pero sí le vemos que le empujan, y sale la camioneta. ¿Cuántas personas? Les vemos que son dos, dos personas se dejan ver ahí. ¿Está hecha la denuncia ya? Sí, ya está hecha la denuncia en la fiscalía, en la policía, todo, ya está hecha, está puesto todo ya. ¿Hasta el momento no hay ninguna noticia? Fuimos a revisar más, como a las nueve de la mañana, fuimos a revisar unas cámaras por Mera, y se ve que la camioneta pasa a las tres y diez, más o menos, como aquí en Ambar. ¿No se han contactado de repente con alguien que ustedes presuman que se llevaron? No, es que no, no presumimos, o sea, no, no, no tenemos ni nada. ¿Indicios de quién se llevó? No. ¿La policía qué ha dicho? La policía ya nos designó el perito, todo, que ya van a revisar las cámaras, y eso, y ya tenemos, o sea, la gente que nos va a ayudar en la investigación. ¿Esta camioneta no tenía, por ejemplo, alarma para acceder a...? Alarma sí tenía. ¿No tenía una clave, una clave también para poder prender? Sí, con clave, con el control, le prendíamos con la clave, tenía todo. ¿Con vehículos se ven empujando ellos? Claro, le sacan empujando, y no sé cómo le prenden y se van, llevando. ¿Tiene qué peso el vehículo, qué peso...? No, no, no tiene. ¿Qué tiempo guardaban el vehículo en ese lugar? Nosotros le guardábamos ya como cuatro años. ¿Y nunca ha pasado nada? No, siempre, así a veces sonaba la alarma, y yo siempre, o sea, siempre se le escuchaba la alarma que sonaba. No sé, me imagino que a lo mejor le cortaron algún cable, algo de la alarma para que no suene, porque a lo que le vemos que se van llevando, sí le vemos a la camioneta que va haciendo luces así, las luces sí salen, pero no suena.